Ponegar mil a mi lado y diez mil a mi diestral, pero yo tengo fe Desde que encontré a DJE, mi vida cambió y aprendí a usar la fe Me liberé de las drogas y la delincuencia, cuando descendió sobre mi alma su presencia El Espíritu Santo es mi mayor riqueza, ahora tengo un gran tesoro Porque el mundo no me atrae más, con el brillo de su oro El Espíritu del Señor está sobre mí, con su nombre, para anunciar el Evangelio a los pobres Y proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y liberar a los oprimidos Todos los ojos están fijos en él, autor y consumador de la fe, por eso yo tengo fe